Meditación de Energetización a la Tierra, a la Humanidad, en comunión con todo lo existente. Cerramos los ojos, agradeciendo este momento de comunión, de amor y de servicio a nuestra amada Tierra y a toda la humanidad. Respiramos lentamente, profundamente, aquitando nuestra mente, alineando todos nuestros vehículos y agradeciendo a Dios por estar aquí en hermandad, en su hogar, este amado planeta. Vamos a visualizar el planeta que tanto amor necesita. Y mientras respiramos, sentimos la energía viniendo del Padre Creador a través de nuestro ser superior, a través de nuestro cordón de plata. Visualizamos nuestro campo áurico como una gran esfera de luz blanca cristal, que comienza a crecer y a aumentar la intensidad de su luz más y más. En armonía perfecta y en conexión con nuestro amado Padre Creador, con nuestro ser superior, con todos nuestros vehículos de manifestación alineados en un solo propósito. Servir a la voluntad divino y a nuestra parte en el plan divino perfecto de manifestación de amor en todo lo existente. Respiramos, inhalando la luz de Dios que ingresa por nuestra coronilla, descendiendo desde el Padre, a través de nuestro ser superior e ingresando a nuestra forma física. Visualizamos millones de ángeles, arcángeles, maestros y seres de luz, que comienzan a tomar forma y a materializarse a nuestro alrededor. Formando un círculo de luz alrededor de todo el planeta y de toda la humanidad. Visualizamos el planeta delante nuestro como una esfera blanca cristal. Solo la pureza se manifiesta en todo lo existente en este sector de la creación. Te agradecemos, amado Padre, nuestra existencia y la hermosa existencia de todos nuestros semejantes. Bendecimos el bien en todo lo existente y nos entregamos a ti para ser instrumentos de tu amor para la bendición del bien en este sector de la creación. Mentalmente repetimos, yo soy la bendición del bien en el corazón de todos los seres humanos conforme la ley del Padre y la voluntad del Padre. Yo soy irradiando mi esencia crística, las cualidades y atributos de la llama trina. En comunicación y conexión con el corazón y el espíritu divino que nos hace uno con el todo, uno con toda la humanidad, uno con todo lo existente, manifiesto e inmanifiesto. Yo soy iluminando la mente y el corazón de todos los seres humanos conforme a la voluntad del Padre, conforme a mi parte en el plan divino. Yo soy conciencia maestra ascendida, manifestada en todo lo que yo soy gracias a Dios, en comunión y armonía perfecta con todos mis hermanos aquí presentes, con todos mis hermanos de la creación. Inhalamos y exhalamos y observamos todo a nuestro alrededor. La tierra delante nuestro se ilumina con un color azul intenso que lentamente se transforma en un dorado intenso. Y ahora, ese dorado intenso se transforma en un rosa intenso. El espíritu crístico se manifiesta en todos los rincones de esta tierra mientras observamos desde lo alto un vórtice de luz que nace desde el Padre y que irradia a este plano físico de manifestación todas las cualidades del Creador para la purificación y sanación de esta amada tierra y esta amada humanidad. La verdad se manifiesta en el corazón de todos los seres humanos y de todos los seres vivos existentes. En todos aquellos hijos del Creador que están en armonía perfecta y en el tiempo perfecto que es de Dios. Percibimos y somos conscientes de esta ascensión en conciencia y espíritu tanto planetaria como de la humanidad que se manifiesta aquí y ahora gracias a nuestro amado Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Por Él y gracias a Él hacemos este humilde ejercicio asistiendo a todas las formas de vida humildemente con un espíritu de devoción y gratitud inhalamos y exhalamos mientras sentimos como nuestro campo áurico crece cada vez más pedimos por todos los seres sufrientes por todos nuestros semejantes por todos los hijos del Creador por la manifestación de la armonía la misericordia y el amor del Padre en todas las formas de vida. Visualizamos a nuestro amado Maestro Jesús a nuestra amada Madre a nuestro amado Maestro San Germain en el centro del vórtice de luz de nuestro Creador que se encuentra que se encuentra encima nuestro observamos a Jesús a la Madre y a San Germain tomados de la mano formando un círculo alrededor del vórtice de luz de nuestro amado Padre Creador girando lentamente e irradiando desde sus manos el rayo azul dorado y rosa que descienden directamente a la Tierra a todas las manifestaciones de este plano a toda la humanidad todo se transforma en luz blanca cristal y mientras regresamos a nuestra forma física y a la conciencia material de este plano llenos de gratitud y humildad respiramos renovados dando gracias a todos nuestros maestros guías y superiores y por sobre todas las cosas a nuestro amado Creador a nuestra Madre a San Germain y a nuestro amado Maestro Jesús cuando me siento en condiciones abro nuevamente los ojos abro nuevamente los ojos a nosotros a nuestro amado Veris a la Vacanua a sus décidora yгорlo a nuestra Madre a laief Gracias por ver el video